Vuelve con sabor, Fabrito Ginatoa Allá voy Vas a llorar, mañana cuando me vayas Vas a llorar, mañana cuando me vayas Cuando no tengas a nadie, a quien contarle tus penas Entonces vas a llorar, Ingrata vas a llorar Cuando no tengas a nadie, a quien contarle tus penas Entonces vas a llorar, Ingrata vas a llorar Vas a sufrir, vamos a llorar cariño Me buscarás, pero ya será muy tarde Me buscarás, pero ya será muy tarde Cuando te encuentres solita, te acordarás de mi nombre Entonces vas a llorar, Ingrata vas a llorar Cuando te encuentres solita, te acordarás de mi nombre Entonces vas a llorar, Ingrata vas a llorar Sufrirás, llorarás, pero no me encontrarás amor Vas a llorar, mañana cuando me vayas Cuando no tengas a nadie, a quien contarle tus penas Entonces vas a llorar, Ingrata vas a llorar Cuando no tengas a nadie, a quien contarle tus penas Entonces vas a llorar, Ingrata vas a llorar Ya me iré, ya me iré, muy pronto lejos de ti Trataré de olvidar la traición que conseguí Ya me iré, ya me iré, ya me iré, muy pronto lejos de ti Trataré de olvidar la traición que conseguí